Yo voy a hacer tilt. Tilt, aplócame tilt, por favor. Esa es marca de él, ¿verdad? Final. Sí. Ok, ahí está. Perfecto. Solamente se puede encontrar con si ves de la... ¿Cómo ves? Esta con... Es que mira, de este lado se ve esto. Marca. Corriendo, más atrás. Marca. Marca. Corriendo, marca. Corriendo, corre mecánica. Set Acción Cierra bien Set No las horas, no las horas Yo necesito Boom Boom, te ves completamente boom Bajo, 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 bajo Acción Estuvo súper buena la peli, ¿no? Sí Una de mis favoritas Pero, pues, qué loco, ¿no? Que las personas lleguen a ser Es como un saludo ¿Vale? Gracias